Jugar a Battlefield Hardline en consolas es muy diferente a hacerlo en un PC subidito de vueltas. Aunque claro, no todos son gráficos en este mundo, ¿verdad? Soy Eva Blanco y aquí empieza tu Daily Fix del 18 de junio de 2014. Si quieres ver cómo mejora Battlefield Hardline en un buen PC, frente a lo que jugamos en PS4 durante el pasado E3, solo tienes que pasarte por su web. La buena gente de DICE, SNI Electronic Arts, han abierto las puertas a todo el que quiera sentir los aires nuevos en la saga. Entra en battlefield.com, barra beta, mete tu fecha de nacimiento, no seas tramposo, inicia sesión y sigue las instrucciones. Te hará falta un PC o una PS4 para empezar a jugar con versiones de la beta para Xbox One, Xbox 360 y PS3 aún a la espera de noticias. Aunque pasen muchos años desde que se lanza un juego, nunca es tarde para hacer trampas. Bueno, esta frase la podemos eliminar. ¿Qué tal un...? ¿Sabes que han descubierto un fallo en Super Mario Bros? Y sí, han pasado casi 30 años del lanzamiento. Los bugs que tiene se cuentan por cientos, pero no nos importa. Es un clásico al que ahora es más sencillo meterle vidas infinitas. Bueno, tampoco es tan fácil, pero es Super Mario Bros. Ya sabes, te lo deberías conocer de memoria. Debería ser asignatura obligatoria y hasta está en algún museo. Después de pasar 15 minutos dentro de un cajón con la respiración de un alien en la oreja, a ver quién se atreve a dar cifras. Alien Isolation puede jugarse así, sobre todo con Oculus Rift, escondiéndonos donde podamos a la espera de que el bicho ese se vaya a otra habitación. También podemos ir de valientes con el mechero en la mano, a asustar al xenomorfo y ser nosotros los que salgamos por una escotilla. Pero en Sega lo tienen claro. Con 15 horas nos podemos hacer el juego entero, disfrutarlo y sobrevivir para contarlo. Vamos, que va a estar por encima de la media duración. La promesa de que los desarrolladores de Xbox One contarían con los recursos reservados a Kinect ya es una realidad. Según afirman varias fuentes, el E3 2014 ha servido para que todos los interesados vean qué opciones se abren en el desarrollo de juegos para la consola. Es decir, sin Kinect como una imposición, se libera en torno a un 10% de potencia de proceso para los juegos, algo que los desarrolladores podrán usar si quieren no es obligatorio. Como ejemplos tempranos tenemos el de Destiny, que apunta a 1080p de resolución. Mientras, desde Microsoft afirman que habrá comandos disponibles en todo momento, incluso en juegos que prescindan de Kinect para tareas especiales. Esto se traduce en que podremos decir Xbox graba eso y se grabará la partida. ¿Estás viendo esto en un Xbox One? ¿Ha funcionado? Esto es el final, amigos, del Daily Fix de hoy. No te preocupes que mañana volvemos. Mientras, recuerda que puedes ver todos nuestros vídeos en la web, en IG en España, en nuestro canal de YouTube y con la app gratuita para PS4.